La vigorexia es un trastorno dismórfico corporal que se basa en la obsesión por tener un cuerpo musculoso. Lamentablemente nuestra cultura da una importancia excesiva a la imagen corporal, condicionando mucho cómo nos valoramos y nos vemos. En consecuencia, muchas personas sufren por su apariencia física. El ejercicio físico es muy saludable, pero llevado a la obsesión hace desaparecer los beneficios sacrificando incluso el bienestar. La vigorexia también se denomina anorexia invertida, pues quienes la padecen no se privan de la alimentación, sino que se obsesionan con comer gran cantidad de proteínas. E incluso utilizan anabolizantes, que pueden tener efectos secundarios como acné, aumento de las glándulas mamarias, caída del cabello, cambios de humor y problemas cardíacos. Algunos síntomas y signos son vivir obsesionado con la apariencia física, mirarse en el espejo cada dos por tres, sentir ansiedad o angustia si no entrena, seguir dietas extremas, usar anabolizantes o suplementos perjudiciales para la salud. La comparación constante con el ideal de belleza suele generar una gran ansiedad y malestar. Es necesario tratar el problema con ayuda de un profesional.